Si, wey, no mames, wey, me pique con una puta serie en dos dias la termine, wey. ¿Cuál es? La de... la de... ay... Este... a ver, aguanta. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Algo así de... algo así oculto, a ver, a ver, a ver, a ver... No me acuerdo como se... Ver de nuevo... Continuar bien... Verlo nuevamente... No me acuerdo, en Netflix está... A nuevos lanzamientos... Aguanta, ahorita te digo, aguanta, ahorita te digo. Tres, tenemos tres acá. Tres, tenemos tres acá. Tres, se vas a morir. ¡Lanzando humo! ¡Va una de humo! ¡Qué marica, wey! Tiene drugs. Verga, wey. Puta granada. Tres, wey. Tres, wey. Tres, wey. Tres, wey. Tres, wey. Tres, wey. Yo me chingué el que la agarro, wey. Pero el otro, wey, me llegó y me mató, wey. Cuidado, wey. ¡Muliciones recogidas! Esa marca tiene la drop. No está riendo. Está cambiando. Aquí hay uno. Tres ahí, wey. Tres en la marca. ¡Qué demonios! Qué buena. Qué buena. No sé si era el de la drop, pero... Pero un punió uno ahí. No, porque la cambiaron. Tengo una acá al frente todavía, wey. Tengo una acá. Ahí alguien, bravo. Tengo dos acá. ¡Oh sí! Aquí no lo ha visto. No, no, no. Tengo dos acá. Tengo dos acá. ¡Muida! 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 Tengo una acá. Tengo una acá. A mi derecha, a mi derecha en la rampa. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Dos. ¡Va una de humo! ¡Bajo uno! ¡Muida! Uno arriba. Otro abajo. Por el medio, por el medio, panic. León ahí por la espalda. Por el medio, por el medio, por el medio. ¡Mátalo, mátalo! ¡Saca! 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 ¡A la madre, wey! Ya no puedo esquivarlo, wey. ¡No, no, no! ¡Agárralo, chocke! ¡Agárralo, chocke! ¡Ya va a salir del drop, así! ¡No es el de apoyo, wey! ¡No mames! ¡Agárralo, chocke! ¡Ay, drop! ¡Ay, drop! ¡Ay, drop! ¡No! ¡Son tres, wey! ¡Son tres, son tres, son tres! Te agarraron drop. ¡Alejate de la esquina! Abbas, porque ya te vieron. ¡Tienen drop! ¡Ah, ya son tres, wey! ¡La marca es drop! ¡La marca es drop! Abbas, play, llene. ¡Está dando! ¡Está dando, lancer! ¡Está dando, lancer! ¡Ya lo baje! ¡Ya lo baje! ¡No mames! ¡Se va a la IVR, wey! Aquí nos cayeron más en drop, wey. Cayeron tres ahí. ¡Aquí! ¡Gárrala! ¡Aquí! ¡No mames, va a ceros! conmigo 21 el otro ya te van a ayudar los copas Ya te van a ayudar Ya te van a ayudar No se lo han llevado ¿Cuántos bajaron? Dos y una por rampa son tres Aguas Aguas Panic No, ya no puede llevarme el tercero No, yo no estoy muerto No, no te vayas No, lo van a matar ¿Por qué se avienta? Ya hay incendiarias Hay una allá arriba No tengo incendiarias Ya tengo incendiarias Tienen que matar una bala Tienen que matar una bala Ven aquí, voy a restaurar Aquí viene Hola Te digan Avísanos Pánico Verga, este güey está aventando Vale, verga Venga Vamos ganando Muy bien, tía Si el otro güey se sigue aventando Van a valer verga, güey Los voy a escribir a los perdejos Uuuu, se mamó, güey, si chingas dos Viene uno, viene dos Voy, 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 voy Voy, 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 voy Son tres acá Son tres acá No te vean, yo abajo uno, vean Qué buena, Bruxa Sobres ¿Siguen habiendo ahí? Ahí viene una allá Ok, ok, ya vi, ya vi Atrás de mí Atrás de mí Tengo uno, tengo uno aquí Tengo dos Márquelo Márquelo Ya no lo pude marcar Buena güey Buena güey Si, lo que estaba recargando Aproveché para revivirte Porque también yo estaba Iba ya a recargar Sí, güey, chido Te agarres 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 Híjole Está bien tocadísimo güey Está bien tocadísimo Verga güey ¡No mames! Es qué él verga Es de esos pendejos Que no vienen con nosotros steep No fueron las frags güey No mía, está bien pendejo ese güey Y seguro ¡Esseguro! No hay embolglé ¡Si! Tiene un boomer, tiene un boomer, tiene un boomer Va uno por y medio, eh Aguas, por y medio, por y medio, van por granadas Ese güey se va a aventar, vale, verga Este con este güey Dale, dale 90, 90, 90 Es que yo tengo uno güey, no sé si es el boomer, no me quiero aventar a lo güey Ah, aquí están, aquí están, aquí están, aquí están Ahí son tres, hay dos ahí, por ahí esa marca güey, por ahí esa marca son dos Tengo uno güey Lo ganamos, lo ganamos por frags Vienen atrás de mí Vienen atrás de mí No Te mataron güey Me estorbaste a mí güey ¿A los dos nos mató? Aguas, aguas, aguas A la madre Fue Liener, aguas Ahí viene, ahí viene a la derecha Aguas, aguas, aguas Ya te he arribado, te he arribado Buena güey Dos por rampa Dos por rampa, dos por rampa Dos por rampa Dos por rampa Aguas, te hay una granada ahí pegada, eh Eh, hasta cerca Va a dejar granada, así, a huevo Va a dejar granada, así, a huevo Aguas 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 Hijo de la chingada No fui por y medio Pensé que me llevaban por y medio Me la cambié por escopeta Verga Nos quedaron la vida Hay granadas No necesito que 3 campeando el arco Hijo de la chingada Vale, güey, güey. Verga, güey. Sí, que tienes una de izquierda, pana. Tienes una de izquierda, güey. Sí, ahí enfrente de mí. Estoy viéndole su cabeza. Sí, güey. Sí, güey. Es el boomer. El drop. Ahí vienen dos aquí por el medio. Sí, güey. Este güey ya había lanzado aunque sea una granada. Para espantarlos o moverlos. Ahí va la marca, la marca, la marca. Ese güey va contigo, güey. Ese güey va contigo, güey. Aguas, aguas, aguas. Aguas, aguas, aguas. ¿Te pusieron atrás para acá? No. Estoy viviendo acá. Estoy viviendo. Estoy checando acá. Espero que no pueda regresar. Y tenemos desventaja, así que nos quedan tres minutos, güey. Hay que pensar en algo. Ahí va, ahí va uno. Merga, güey. Bueno, a ver, se murieron las granadas. Ahorita no van a tardar en salir otras granadas. No las utilizó para nada. Nada más se las llevó a la tumba, güey. No, así las ocupó. ¿Sí? Pero pues no hizo nada, güey. Sí. Ahí está otro, güey. Ya lo marqué. Ahí drop, güey. Ahí drop. Plane. Ya la agarraron, güey. Ahí va uno de sus choques, güey. Ahí uno de sus choques, güey. ¿Qué tiempo nos queda? Dos minutos. Sí, la sacamos. ¿Ya se movió? ¿Se movió? Son dos ahí en la marca. Dos en la marca. No, güey. Aguas, aguas, aguas. No, güey. No sale el barco, no sale el barco. Necesito bala. No sale el barco. ¿Cuántas balas de drop ya gastaron? ¿Cuántas balas me quedan? Un minuto wey Un minuto ¿Cuántas balas de drop ya gastaron? Dos Aquí yo tengo uno wey Márcalo Aguas 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 Es el de la drop Es la marca wey Tengo uno que han fruto de mi wey Oh wey No No me El tuyo Aguas 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 agúas agugas No, 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 no.